De la hueva, de la hueva, de la hueva Rompas y sos que eres, o sea, de la hueva No hay manera que te espera esta fiesta hasta mañana Con todo quiero verlas en la vista Transformistas por pinchichas Las mujeres en la cara, bien buena Tengo la membrana Qué rara, qué rara Y no hay nada Tengo la membrana Qué rara, ay qué rara Y no hay nada Pa' ver si tú quieres yo le viento Yo me meto dentro, mira que yo me siento Tengo un duro y duro y duro y duro y duro No me vengo lindo y al verlo tú me da Tú me da, luego tú me da Yo te doy y al verlo tú me da Yo también te agarro por detrás Bebé, 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 bebé Yo también te agarro por detrás Bebé, bebé, bebé Rompas y sos que eres, o sea, de la hueva No hay manera que te espera esta fiesta hasta mañana Con todo quiero verlas en la vista Transformistas por pinchichas Las mujeres en la cara de la luna Tengo un poco de atrás Aquí no voy a traer a mi mar Bocando chicas Tanta familia Quiero ver la bota chica Tira purpurina Quiero verte brillar ¿Dónde están las reglas? Quiero ver la bota chica 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 ¡Gracias!